El tema de hoy es, el rey del camuflaje camaleón. ¿Qué características tiene un camaleón? Presenta escamas cónicas en la parte anterior de la línea vertebral. Con gránulos semiesféricos en los costados, uniformes en tamaño y morfología. Dedos dispuestos en forma de pinza. Con la prensil, más corta que la cabeza y cuerpo, de sección elíptica en su base y circular hacia su extremo. ¿Qué es lo que hace que el camaleón cambia de color? Estos animales tienen la capacidad de cambiar de color gracias a los cromatóforos, unas células pigmentarias que presentan en distintas capas de su piel. ¿Dónde viven los camaleón y de qué se alimentan? Se reproduce por huevos y se alimenta de insectos y pequeños animales, así como de plantas y algunas frutas. La mayoría de estos ejemplares habitan en África y Madagascar, aunque también pueden encontrarse en Europa y algunas partes de Asia. ¿Qué habilidades tiene el camaleón? El camaleón es un reptil con habilidades extraordinarias, puede cambiar de color según las circunstancias, puede mover los ojos de manera independiente uno del otro, puede atrapar objetos con la cola, etc. Pero quizás su característica más extraordinaria es su lengua. ¿Cómo funciona el camuflaje de los camaleones? Camaleón, el caso más conocido de mimetismo animal. El camaleón tiene la habilidad de cambiar la pigmentación de su piel teniendo en cuenta la luz y los colores que existen en su entorno. Esto lo consigue gracias a sus células pigmentarias, que actúan a modo cristal, lo que les permite cambiar de color. ¿Cómo nacen los camaleones? Algunos camaleones son ovovivíparos, la hembra pone huevos, pero estos permanecen dentro de su cuerpo hasta que el embrión está completamente desarrollado. ¿Qué necesita el camaleón para vivir? Alimentos y agua. La base de alimentación de estos reptiles serán los insectos, los gusanos de seda, saltamontes, grillos y moscas. También necesitará una fuente de agua. Como ya hemos comentado antes, un bebedero que gotee lentamente agua sobre las hojas y otros objetos donde tu camaleón pueda beber es lo ideal. ¿Conocías las respuestas a las preguntas? Si te está pareciendo interesante el video te invito a compartirlo y suscribirte al canal, bienvenido y me gusta también, nos gustaría que nos comentaras sobre la información que te compartimos, continuamos. Los camaleones son reptiles conocidos por su capacidad de cambiar de color. Aquí tienes información detallada sobre ellos. Taxonomía y distribución. Familia, Chamaeleonidae. Distribución, principalmente en África y Madagascar, pero también se encuentran en partes de Asia y Europa. Características físicas. Tamaño, varía ampliamente, algunas especies miden solo unos pocos centímetros, mientras que otras pueden alcanzar hasta 60 centímetros. Coloración, pueden cambiar de color por varias razones, incluyendo la regulación de la temperatura, la comunicación y el camuflaje. Ojos, pueden moverse independientemente uno del otro, lo que les permite tener una visión casi de 360 grados. Habitat, entorno, prefieren áreas con vegetación densa como bosques, pero también se pueden encontrar en zonas áridas y montañosas. Dieta, alimentación, insectívoros principalmente, pero algunas especies también consumen pequeñas aves y otros vertebrados. Caza, usan su larga lengua para capturar presas. La lengua puede ser más larga que su propio cuerpo y se despliega a alta velocidad. Comportamiento. Territorialidad, suelen ser solitarios y territoriales. Los machos son particularmente agresivos hacia otros machos. Reproducción, pueden ser ovíparos, ponen huevos, ovivíparos, pariendo crías vivas, dependiendo de la especie. Adaptaciones especiales. Cambio de color, utilizado para el camuflaje, la comunicación y la termorregulación. El cambio se debe a células especiales llamadas cromatóforos y melanóforos en su piel. Cola prensil, usada para agarrarse a ramas, lo que les permite moverse con agilidad entre la vegetación. Conservación. Amenazas, pérdida de hábitat, comercio de mascotas y cambios climáticos. Estado de conservación, varía según la especie, con algunas clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción. Si te está pareciendo interesante el video te invito a compartirlo y suscribirte al canal, bienvenido y me gusta también, nos gustaría que nos comentaras sobre la información que te compartimos, continuamos. Los camaleones son fascinantes debido a sus adaptaciones únicas y su comportamiento distintivo. Deseo que este video y la información que te preparamos sea de tu agrado y que si consideras la puedas compartir con más personas para que conozcan más sobre este hermoso animal camaleón. Hasta pronto y esperamos vernos en un próximo video. Saludos. 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 Gracias.